Y gracias a Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien, hablemos de las categorías inferiores del equipo de Xelajú Mario Camposeco que continúan el trabajo previo al inicio del torneo, tanto la categoría juvenil A dirigida por el técnico Luis Claudio de Oliveira y la categoría juvenil B dirigida por el técnico Edi de León, mantienen el constante trabajo y algo muy importante, la preparación física al mando del profesor mexicano Ramón Hernández, que nos comentará en la entrevista que les vamos a presentar acerca de lo que se ha hecho en estos días previo al inicio del torneo, hay que tomar en cuenta que se había programado para que fuera simultáneo el arranque del torneo con Liga Mayor pero hubo un atraso y esto pues deriva de que el próximo sábado 17 de agosto ambas categorías van a visitar al conjunto de marquense en el arranque del torneo, pero la preparación física como le reitero es muy importante y escuchemos los que nos comenta el profesor Ramón Hernández, preparador físico de las categorías pues se ha dado un trabajo buscando un modelo de juego donde es este combinativo, donde buscamos que el jugador mantenga la posesión del balón, este siempre tratemos de ir jugando, entonces este ahorita los jugadores han asimilado eso y realmente ya con ansias de iniciar el torneo. Bueno, como se ve en el torneo, eran dos semanas, profesor, ¿y hay variantes ahí en cuanto a la participación de los equipos? Así es, ahora se incorporaron equipos de primera, es por eso que se retrasó un poco el inicio, estaba estructurado que iba a arrancar junto con Liga Mayor y Especial, pero se retrasó porque se incorporaron equipos de primera y bueno, eso le da un plus a la competencia porque los jóvenes van a jugar más de 10 partidos por cada temporada, antes se jugaban 10, ahora van a jugar aproximadamente entre 15 y 20 partidos antes de llegar a la fase final. ¿Y cómo va el trabajo con los jóvenes? Bueno, dado las circunstancias, la edad de ellos y todo, pues pueden asimilar rápido los trabajos, pero ¿cómo lo ha visto usted? Bien, bien, verdaderamente ya muchos ya me conocen en el trabajo, ya saben cómo es la exigencia, ya saben que de repente hay gritos, hay esto, pero saben que finalmente uno quiere que ellos puedan competir al 100% y más que nada puedan formarse para llegar al primer equipo, porque ese es el primer objetivo, tener jugadores para llenar el primer equipo. Esperemos que en algún momento algunos jugadores que se incorporaron a la juvenil B, ya puedan estar en uno o dos años aspirando a estar en el equipo mayor, o por lo menos estar jugando en la categoría especial, como lo hizo en su momento ahorita Ramero Luna, que era sub-15 en ese momento, que se manejaba como sub-15, y estuvo casi toda la temporada jugando con la sub-20 y se dio la oportunidad de estar en el equipo mayor, entonces queremos hacer ese tipo de trabajo con los jóvenes que van empezando ahorita. Y además también está el jugador Mercardosa, por ahí Daniel Morales, ¿verdad que se integraron a la pretemporada y están con el equipo mayor? Así es, son jóvenes de las sub-17, Daniel, Javier López Rodríguez, el Mercardosa, entonces que esos tres jóvenes tuvieron la participación con el equipo sub-20 en su momento, y verdaderamente le llenaron el ojo al profe Lacho, para que en esta pretemporada los tomaran en cuenta, y al final, pues ahí están, siguen trabajando con ellos, y eso es lo que nosotros queremos, es lo que nos llena de satisfacción, ver que jóvenes de la sub-15, la 17, la especial, puedan estar allá arriba trabajando. Ok, suerte profe, dos semanas para que arranque el torneo, me parece que están con el tiempo para poder tener un buen arranque de torneo, o van a visitar al equipo de San Marcos. Así es, volvemos a insistir, somos un equipo que verdaderamente trabajamos bien, la Junta Directiva nos ha apoyado demasiado en ese sentido, a los jóvenes trata de tenerlos en orden, uniformes, canchas de entrenamiento, a nosotros nos mandaron una capacitación hace un mes, entonces quiere decir que están preocupados, porque los jóvenes desarrollan un buen fútbol, y lo que nos queda a nosotros es enseñárselo, transmitirlo, y que lo apliquen dentro de la cancha. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda.